¿Qué es el método de la salud y la protección del medio ambiente? El método de la salud y la protección del medio ambiente ha sido fundamental para que Inmetro pueda fortalecer y mejorar sus capacidades de medición. En el marco del acuerdo de implementación se han entregado a Inmetro 36 equipos de medición, además de dos instalaciones de laboratorio. Pero también tenemos la posibilidad de haber contado dentro de esta cooperación con el entrenamiento de nuestros colegas, de nuestros técnicos en Corea, en el Instituto Nacional de Metrología de Corea. O sea, ambas partes se han complementado hasta el momento. Tenemos por un lado equipos que han venido a mejorar las capacidades de medición del Instituto, técnicos que han adquirido conocimientos, han mejorado su formación especializada y próximamente vamos a tener asesores que van a venir de Corea para complementar esta formación. Ha sido un trípode excelente que hemos podido obtener a través de la cooperación técnica de Corea, quien Inmetro le va a estar permanentemente agradecido. A través de estos equipos es que se van a mejorar mucho los servicios, tanto en la calificación de torquímetros y estaciones climáticas de la industria nacional. Nosotros como laboratorio de temperatura hemos recibido varios equipamientos que son primarios para lo que es medición en temperatura. Nos favorece bastante porque podemos trabajar en diferentes ciudades, ya poder incluso pensar en hacer la desconcentración de los servicios mismos. Y bueno, pensar en atender desde otra ciudad, no necesariamente desde La Paz. Uno de los equipos que el laboratorio de longitud ha podido recibir de parte de la cooperación coreana es el sistema de medición láser, que nos permite visualizar con mayor exactitud la calibración de reglas métricas y cintas métricas. Debido a que estos equipos son de última generación y también de una alta precisión, sí nos va a permitir de sobremanera mejorar nuestros servicios y asimismo brindar lo que son mediciones confiables. Los instrumentos que nos han llegado son instrumentos de laboratorio, son de alta exactitud. Por ejemplo, son peces patrón clase I2, los cuales son utilizados para calibración de masas patrón. A mi parecer, este ha sido uno de los laboratorios que más se ha visto beneficiado con la donación coreana. Nosotros hemos incrementado nuestra capacidad en lo que es potencia y energía con un nuevo patrón trifásico que nos permite ya calibrar medidores patrones. Nosotros contamos con un multímetro que es de la más alta exactitud, incluso a nivel mundial. Nosotros contábamos con un reloj atómico de rubidio. Ahora, con el cesio que hemos adquirido con la donación coreana, nos permitirá ser parte de lo que es el tiempo universal coordinado, el UTC, a nivel mundial. Por otro lado, tenemos equipos que han llegado para el área, para el laboratorio de química. Y la idea es, por un lado, mejorar los servicios en el área de gas natural. Por el otro lado, mejorar los servicios en el campo de cereales y granos. Hemos entrado ahora a hacer ensayos analíticos para los distintos sectores productivos que existen en el país. Nosotros, anualmente, tenemos la obligación de poder crecer con la industria también. Entonces, vamos desarrollando siempre nuevos servicios, siempre hay nuevos requerimientos. Ahora mismo, algunos de los servicios que hemos ido atendiendo son servicios que no habíamos hecho antes. Y que, bueno, gracias al nuevo equipamiento que tenemos, lo estamos empezando a desarrollar. Todo Inmetro ha sido potenciado y están incrementando sus servicios. Los distintos laboratorios han implementado nuevos servicios, han mejorado sus exactitudes. Y todo esto en pro y en beneficio de la industria nacional.